de la montaña. Continúa la alerta en Colombia por la actividad del volcán Nevado del Ruiz. De acuerdo con el servicio geológico colombiano, la actividad de la montaña sigue siendo muy inestable. Los expertos mantienen la vigilancia del movimiento de fluidos al interior de los conductos volcánicos y la persistencia de las anomalías térmicas localizadas en el cráter Arenas. Se menciona que la alerta se mantiene en nivel en naranja y que puede persistir por varias semanas o que puede fluctuar en cualquier momento. Sólo una aceleración de los procesos que sugieran una erupción inminente o que se produzca la erupción en sí, elevaría el nivel de actividad a rojo. Hay una probabilidad de una erupción en términos de días o semanas. No necesariamente tiene que ocurrir. Ese banco se puede empezar a enfriar y quedarse tranquilo sin problema. O puede desestabilizarse más y generar una erupción. De manera que eso no lo sabe nadie. Solamente con el monitoreo continuo y permanente y estando dando información de manera, digamos, permanente y confiable, es que podemos hacerle seguimiento a ese volcán.